La chef ejecutiva mexicana, Paula Madrid Vaqueiro, dirige ocho restaurantes en Londres, donde está a cargo de los menús y de un equipo internacional de cocineros. Tengo que estar todo el tiempo al pendiente de que las cocinas estén trabajando como deben trabajar, que no haya ninguna situación, que el equipo esté bien, que los chefs estén bien entrenados, que tengamos todos los papeles necesarios, sabiendo si contratamos un nuevo chef, saber que le dimos los pasos necesarios para saber cómo picar algo, si es alguien que está en un nivel muy básico, si es alguien que está más arriba, bueno, o sea, saber y asegurarnos de que sabe usar los cuchillos, de que todo mundo está a salvo en la cocina. La chef, quien se unió al grupo Benugo hace cinco años, inició su amor por la cocina de niña en un restaurante familiar. Creo que definitivamente la comida yucateca es mi pasión, pero evidentemente en mi trabajo no es algo que puedo desarrollar, porque ninguno de los restaurantes que manejo son mexicanos. Creo que es definitivamente una mezcla europea, y tengo tantos restaurantes que es muy fácil poder ser libre e inventar varias cosas, puede ser algo italiano, algo francés, y pues sí, o sea, tengo una gran libertad de poder hacer menos distintos. La mexicana ha tenido éxito trabajando con cocineros ingleses, italianos, rumanos y españoles. El reto no ha sido ser mexicana, ni mucho menos. Creo que el reto más grande es realmente ser mujer. Estoy a cargo de puros hombres. Tengo dos mujeres. En los ocho restaurantes que tengo hay solamente dos mujeres en la cocina que yo traje porque me parece súper importante. Los restaurantes a cargo de la chef mexicana se ubican en el Centro Cultural South Bank, a orillas del río Támesis, en el Museo de Londres y en la Abadía de Westminster, entre otros. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.